La diferencia con lo que viste, es que esto no tiene visiva El suelo no le aplicamos visiva Bueno, si vamos al caso también había trabajo acá, en todas partes Tiene que venir un chango, y me estoy olvidando de mandarle mensaje Ah, mirá El sabe hacer eso Eso, eso, está, mirá Claro, sin dañarlas, claro Entonces hay que acomodar todo esto así Para que la planta, ya se vaya yendo acá Mirá todo lo que... Ese es el trabajo del momento, lo que viste Se le cosecha la uva, se le hace nada Solucionó la uva a mano, pero después de estrujar la uva acá adentro Sí Y acá que sale... Me cae en los rodillitos, esto lo des palilla Al grano, al racimo y abajo lo estruja Este es una máquina chiquita, igual que la grande, pero chiquita Lo tenemos del año 2001 Metaliniers 2011 me acuerdo Zona industrial Maipú, Mendoza Esto fue como un suicidio del Gobierno Nacional Muy bueno En el 2011, en la época de Cristina Bien Que nos ayudó a un grupo, somos 16 dueños de esta máquina Ah, mirá Y la plata provenía de la exportación, de la retención a la exportación Increíble La redistribución, digamos Así Método como hacíamos antes En Vendimia, pisamos uva acá Pero solo con fines festivos, ya en Semana Santa Acá se pisa la uva, con los pies, descalzo, o con bota de goma ¿Cuántas personas hay acá? 3, 4 ¿Y el jugo que cae acá? Sí Acá se acumula y ahí se lo... ¿Y cómo se lo sacan después? Con buscar el rival Bien Podríamos tener una bomba como teníamos antes, pero ya no tenemos ¿Y esto? Es el tanque de fermentación Y guarda también ¿Y cuántos litros tiene? 1.200 ¡Fua! No La uva ya pisada, se lo pone después del pisado Se lo prensa Después de... si es blanco Actualmente blanco, tinto y rosado lo fermentamos con cáscara El jugo, en contacto con los pies Bien Y después de eso se lo prensa Esta máquina es una máquina antigua pero Totalmente eficiente para usarlo hoy en día Buena onda Bien Y después bueno En la fermentación Viene el proceso de clarificación, de calzación Que se hace así por gravedad Se mueve de un tanque a otro Tenemos filetas también de... Ah, tú lo vi En vasijas secretas, sí Lo vi también Esto también se usa para alimentación y guarda Miren Las botellas Y después bueno, ya poco a poco se empieza a envasar Esto es lo que te decía, que hay botellas Ah, a ver Las botellas Estas son de medio pero Acá hay unas botellas que son... Estas son las botellas pesadas Son de tres cuartos Son de tres cuartos Buen vidrio Tienen la misma cantidad de vino Sí Que una botella Como esta A ver Pero esta es más... Más flaquita Claro, esta es menos pesada Esa más pesada Bueno, esta mi viejo tiene allá Y por ejemplo Las tiene vaciadas Y eso sí Como que vale la pena traerlas de vuelta Claro, sí, sí Las comunes Muchas ya directamente Y cuando ya les veo que están muy sucias Las tiro No las tiro a la basura Sino al reciclaje ¿Y esto? ¿Para qué sirve? Para limpiar Para la botella Están... Están buenos, eh ¿Entendés? Y usamos a veces soda cáustica Y guantes con antiojo Porque no son roñas Son difíciles de lavar Ah, mira Remueve un poco la soña Muy bueno Y ahí adentro tenemos una piecita para... No, es como un mini laboratorio, digamos Ah, compadre Todavía no está bien equipado Para laborar Todavía es una piecita para... Está perfecto Tenemos un baño Que... Está pensado como para algún día Mucha... Buena decoración Mira, qué lindo esto Con color Que se pueda bañar alguien Que acampe por acá Claro Ahí falta... Mira, techo nuevo Techo nuevito Reciclable No está, digamos... Eh... Listo Con eso te decías Pero falta poco Sí, sí, es muy bueno En Utama, eh Y que acá, en algún momento Se pueda... Seguir voluntario Y acampar Para ayudar Excelente lugar Excelente lugar Las botellas están ahí Este barril Se encuentra en los... Sí, también se está llenando ahí a veces Muy bueno Y este es el... ¿Y eso? Para tapar Me ha tapado... Oye, ¿qué se usa todavía? Qué bueno, hermano Buen material, eh Mirá Madera puro Eh... Hierro... Hierro puro Las vasijas El arte cerámico Entramos Qué hay acá Más botellas Qué rico olor Hay olor, eh Sí Rico olor Mirá, mirá Mirá, Jaco, vení Vení, Jaco Le apareció, mirá Es como lo dicen Gekko Es Gekko, exacto Está en un libro de inglés, el Gekko Esto vive acá Ya tengo una foto A ver Todas estas botellas tienen vino ya Están en su proceso Bueno, y esta para vos Que lindo Te acompañamos las empanadas salteñas Un tinto nos regaló Sacha Para ir a Salta Qué lindo Qué...gracias, muy amables Sacha Vamos Te voy a llegar con mucho cariño Porque al fin y al cabo no tomaste vino No Justo acá no... Hacemos negociación Pero en ese momento Que no hay casi turismo No... Claro No salve y no... Abierto Casi siempre en la botella En el condición Oiga, permiso Qué lindo lugar Qué energía Uh, menos cuadro No... 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 La etiqueta Tama Carnet Carnet Ahí no... ¿Cuál? ¿Por venta ahora? No... 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 Tierra, techo y trabajo ¿Están pariendo acá? ¿Están pariendo acá? Tienen unas relaciones Qué buen lugar Está... Antes del pilgrimage Ha sido el hinchado Y sí por supuesto que entra Arrorín Mirá esto Acaba diciendo mi hermano también alegórico del mundial La hinchada Argentina Vamos que gana, eh Qué lindo que está Tad Todos los pinceles acá vemos ya con mirar como tienen las risas si, si los detalles increíbles las cabezas acá casi no hay el viejo las pinturas son todas muy amplio hay cama acá abajo está la ruta aquí está el pucará de Tilcar acá atrás, a la izquierda está el pueblo y esto es el frente acá sería el frente de YPF perfecto, puede estar atento a eso eso, ¿con quién lo hizo? ¿quién lo escribió? ¿a dónde lo mandaron a editar? no, es un libro de Cojue ahí está, más televisible ahí dice su estos son de otro increíble, mira que guay que buen lugar voy a pasar el teléfono por la duda genial igual como te digo no te da ni bolillas con llevarte las copas lo que dice mi hermano otro deporte boxeo tenis ping pong ping pong, sí ahí está la cartonera allá que parece un dios parece vaco dios del vino dios del vino sino de figuras este parece Alí Primera qué buenos diseños todos animales búhos de búhos yo lo tapo de botellas por lo que no hay la botella claro mira qué bueno está ahí un recorrido por Utama Sacha nos mostró todo acá estamos en un patio este lugar está bueno para tomar acá para sentarse bueno pasamos por acá y mi laco se fija se está en mi madre pero no sé si estará ahora exponiendo vete mi casa materna digamos acá la perrita acá naciste Dariel ¿cómo andá? está mal Jacko quiere visitarla